Hola, soy Nicole Pinilla Marín, Reina de Machala 2017. Quiero invitarlos a que formen parte de esta pasarela navideña solidaria que se está realizando en mi querida ciudad de Machala para el 16 de diciembre desde las 6 horas en la Feria Mundial del Banano. Recuerda, cada que inscribas a tu niña o niño, estás ayudando a muchas personas necesitadas. Estás ayudando a todos esos niños que más lo necesitan. Ayúdanos a ayudar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Stephanie Sánchez, Reina Mundial del Banano, capítulo Ecuador. Y quiero hacerles una invitación a todas esas señoritas de 4 a 24 años de edad de la provincia del Oro a que sean parte y se unan en la pasarela solidaria que será realizada este 16 de diciembre a las 4 de la tarde en la Feria Mundial del Banano. Así que los invito a que se inscriban y a que no se pierdan este gran evento que he realizado para regalar una sonrisa a todos esos niños que necesitan y que deben festejar esta Navidad como deben. Así que un beso enorme y no se olviden de inscribirse. Hola, ¿cómo están? Soy María Eduardo Guzmán, virreina de la provincia del Oro 2017. Y quiero extenderles una cordial invitación el día sábado 16 de diciembre, 4 de la tarde, en la Feria Mundial del Banano, se realizará una pasarela solidaria navideña a beneficio de nuestros niños de escasos recursos para que así tengan una hermosa Navidad. Ayúdanos a ayudar. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ruth Maldonado, virreina de la ciudad de Machala 2017. Y quiero hacerles una cordial invitación para este 16 de diciembre en la Feria Mundial del Banano a la Gran Pasarela Solidaria. El objetivo de esta pasarela es recaudar fondos para niños y niñas de escasos recursos. Recuerda, ayúdanos a ayudar. Hola, ¿qué tal? Soy Lili Loaiza, reina de Machala 2015 y reina nacional de la minería 2015. Quiero hacerles una cordial invitación a esta pasarela navideña que se va a realizar el 16 de diciembre a las 4 de la tarde en la Feria Mundial del Banano. Si tienes una hija y tiene talento en pasarela, ven y inscríbelas y ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a realizar una feliz Navidad para nuestros niños. Así que no te olvides, el 16 de diciembre en la Feria Mundial del Banano a las 4 de la tarde en la pasarela navideña. No te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Soy Francis Naranjo, reina de pasaje 2017. Les quiero invitar a todos ustedes el día sábado 16 de diciembre a las 4 de la tarde a la Feria Mundial del Banano donde se llevará a cabo una pasarela navideña solidaria con el fin de recaudar fondos y así hacer a nuestros niños muy felices. Ayúdanos a ayudar. Hola a todos, soy María Cristina Aguilar Villota, reina de Puerto Bolívar 2011. Este videíto es para invitarlos a pasarela navideña solidaria que se realizará en nuestra querida ciudad de Machala con finalidad de poder dar una Navidad feliz a los niños de bajos recursos. Pues pienso que no solo nosotros sino también ustedes como comunidad pueden aportar a esta hermosa causa. Si eres modelo, te gusta el modelaje o quieres incursionar en este mundo, pues te invitamos a ser partícipes de este hermoso evento. Este evento se realizará en la Feria Mundial del Banano a las 18 horas. No olvides inscribirte. Mi nombre es Milena Córdoba Palas, actual reina de la parroquia La Providencia. El motivo de dirigirme hacia ustedes es para realizarles la cordial invitación a la pasarela navideña que se realizará el 16 de diciembre en la Feria Mundial del Banano. El objetivo de este evento es recaudar fondos para poder agastajar a los niños de escasos recursos. El portar una banda y una corona no solo simboliza la belleza física, sino poseer un corazón humilde, sencillo y con ganas de trabajar, en este caso por nuestros niños. No se olviden que las inscripciones están totalmente abiertas para niñas y señoritas desde los 4 hasta los 24 años de edad. No se olviden, ayúdennos a ayudar. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ivana Batmich, en Corel Internacional 2016. Les quiero mandar un saludo enorme y de paso invitar a todas las señoritas de 4 a 24 años, no niñas y señoritas, que se inscriban en la Pasarela Solidaria. Va a ser un evento increíble que no pueden faltar. Así que ya saben, inscríbanse en la Pasarela Solidaria que va a ser en la Feria Mundial del Banano a beneficio de los niños para las navidades. Así que las esperamos. Hola, soy Annali Carbache Hernández, reina de Saruma 2015. Los invito a que sean partícipes de esta gran Pasarela Navideña Solidaria que se llevará a cabo en la ciudad de Machala el día 16 de diciembre en la Feria Mundial del Banano. Con este evento llevaremos sonrisas a los niños de escasos recursos en esta Navidad.